Así chicos, como verán, yo no soy del canal TecnoAndroid HD, sino soy del canal Android App Y por supuesto, quisiera invitarles a que se pasen por mi canal Ya que estoy realizando una maravillosa colaboración con nuestro amigo TuTecnoAndroid HD Por supuesto, les dejaré el link abajo en descripción, como lo suelo hacer Acá en mi canal encontraríamos variedad de noticias de Android, tutoriales, juegos y así inclusive O algunos sorteos que hasta ahorita están vigentes Por supuesto, les haría un gran gusto que se pasearan por mi canal y dejaran un pulgar arriba acá Para demostrar el apoyo que tiene la TecnoAndroid HD Y por supuesto a mí, ya que yo estaría realizando este video Te puedes suscribir a mi canal y al canal de TuTecnoAndroid HD Para tener más contenido de Android y llevarlo al máximo Por supuesto, el link te lo dejaré abajo en descripción Y el link del juego o de la aplicación que vamos a ver hoy en día igual Así que, sin mucho que decir, vamos con el video Así chicos, como les harán viendo, hoy hablaremos del maravilloso juego Klim Aquel juego que nos permitirá entretenernos en nuestros ratos libres Y por supuesto, pesaría muy poco El juego Klim contaría con un peso de 20 MB Y por supuesto, nos mantendría entretenidos en nuestros tiempos libres Antes de que tengo que decir, es de que este juego es nuevo Y también antes de seguir comentando Es de que el link se lo dejaré abajo Por supuesto, este juego tendría a su sección en la parte derecha Los récords del mundo O sea, cual ha llegado a más altura, cual ha llegado a más pies El tiempo que ha tenido Por supuesto, lo que tendremos que ver en esta sección Estaría a nivel social y a nivel mundial Porque si nos vamos a nivel social, serían nuestros amigos Ya sean de la Google Play o de Facebook Donde estaríamos registrados Y lo único que tendremos que hacer Es con un pequeño botoncito que está en la parte de arriba Mover a social o todo Cuando movamos este pequeño botón Estaríamos indicados donde queríamos ver Ya que si nos vamos al botón de todo Estaríamos seleccionando de todo el mundo Por supuesto, yo estaba acá seleccionado en segundo lugar Pero con la última actualización Me ha costado mucho más pasar el juego Pero créanme, está muy adictivo Y este juego se está haciendo muy popular A medida que va avanzando el tiempo Ya que es muy entretenido Y consta con la maravillosa jugabilidad muy simple Ya que al principio nos mostrarán un pequeño tutorial Que estaría en inglés Pero al momento de ir avanzando Se nos iría haciendo un poco más simple Les explicaré la temática Por supuesto, lo único que tendremos que hacer Es mantener los dos pulgares presionados en la pantalla Y así mantendrá un pequeño impulso para saltar Después de una vez de que haya saltado Tendremos que apretar en la parte derecha O en la mano que esté alzando el sujeto El dañador Para poder sujetarnos de la roca Últimamente simplemente toda esta actualización Para que se reduzca mucho menos el balanceo Y así sea un poquito más fácil De poder agarrarnos o sostenernos De las rocas siguientes Y como haríamos eso Manteniendo pulsado simplemente el botón Donde quisiéramos con la mano En el hemisferio que estaríamos sosteniéndonos Y bueno, simplemente se estaría balanceando Hasta llegar a la otra roca Y mantener pulsado el botón del hemisferio izquierdo O derecho Donde el dañador estaría estirando la mano Por supuesto, este juego constará De tener más puntos o más metros O más pies como quieras llamarle Es momento de escalar Ya que lo único que tendríamos que hacer Es ir escalando a medida que llegan a mayor altura Pero ojo Tu único obstáculo que va a ser Esas son dos cosas La primera Es de que vas a tener una pequeña dificultad Al momento de escalar la roca Ya que a medida se van haciendo un poquito escasas O también muy abundantes Pero en el momento que quieras sostenerte de una No va a haber por ejemplo la ubicación Donde poder sostenerte O si no Simplemente vas a ver que no hay muchas rocas Y tendrías que hacer movimientos muy muy rápidos La otra Es que te estás quedando sin aire u oxígeno Bueno chicos Espero que les haya encantado el video Ya saben que es así Nos pueden regalar un pulgar arriba Ya saben que se pueden pasar por mi canal Android Ya saben que se pueden suscribir Para más contenido de Android A este canal Y por supuesto A mi canal Android Ya saben que pueden compartir el video Y ya saben que el link de juego Se lo dejo abajo Así que Yo soy Android Y me despido Hasta la vista chicos Bye